...lamentar, ¿verdad?, que el Congreso Nacional no ha querido convocar la Junta Directiva ilegal que él preside y él sí está usurpando un poder del Estado, él es un usurpador, porque el fiscal Daniel Cibrián Bueso está ocupando un cargo porque así lo ordena la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Dice que los funcionarios que son electos por el Congreso Nacional, si no se han elegido las nuevas autoridades, entonces los que están en el cargo deben continuar hasta que llegue el que es electo por el Congreso. Así que ese artículo de la Ley Orgánica del 80, de la Ley Orgánica del Congreso, avala que el abogado Daniel Arturo Cibrián Bueso continúe en su cargo hasta que se elija el nuevo fiscal. Luis Redondo sí está usurpando un poder del Estado, él no fue electo por los diputados propietarios de las diferentes bancadas, él fue impuesto a la fuerza, es por eso mismo que la presidenta doña Xiomara Castro no permitió que él lo juramentara el día de la toma de posesión y hay muestras evidentes del zafarrancho que se armó en el Congreso Nacional cuando a patadas lo impusieron y fue juramentado por un diputado de su mismo partido. O sea, tenemos cualquier cantidad de pruebas y argumentos para demostrar que él es el que está usurpando un poder del Estado, que él es ilegal y por eso siempre se le llama Junta Directiva Ilegal del Congreso. Diputado, diputado, sobre lo que ha dicho él y esta afrenta que le ha hecho a Daniel Cibrián, pese a que la Constitución dice una cosa, también la ley del Ministerio Público dice otra. En este caso, ¿está incurriendo en algún delito el diputado Luis Redondo? Está incurriendo en delito porque la ley le confiere a los funcionarios cuáles son sus atribuciones y cuáles son las funciones. No puede actuar más allá de las atribuciones que le da la ley, pero además de eso, queda evidenciado que es libre y la Junta Directiva Ilegal de este Congreso que no quiere elegir fiscal. Después de que hicieron una marcha de 15 mil personas, después que hicieron un gran gasto publicitario exigiendo que se eligiera fiscal, después que salieron con que una junta interventora, que lo iba a hacer el de la Uferco, y que luego una comisión que nombraron que es espuria, porque es ilegal, porque no tiene facultades, Luis Redondo, para nombrar ninguna comisión investigativa. Eso solo le corresponde al pleno del Congreso Nacional. Así que todo lo que él hace es show mediático. Él lo que está haciendo es demostrando su incapacidad y su falta de liderazgo para promover el diálogo y los consensos. Es por eso que mañana la bancada del Partido Liberal se va a presentar al Congreso Nacional a las 11 de la mañana a exigir a esta Junta Directiva Ilegal que se reinicien las sesiones de inmediato y que si ellos no quieren convocar a sesiones ordinarias, entonces vamos a autoconvocarnos con las otras fuerzas políticas para convocar a una sesión extraordinaria donde vamos a exigir que se apruebe la ley de empleo temporal que tanto necesita el pueblo hondureni. Muchísimas gracias al diputado Marlon Lara que muy amablemente nos ha atendido en esta mañana ante el anuncio que ha realizado Luis Redondo, diputado del Congreso Nacional. Muchísimas gracias.